Hola familia, como andan? Bienvenidos a otro nuevo video vlog Watchen, la verdad estoy aburrido aquí en la casa Y... Y honestamente ya se nos acabó el humo De las tocadas Pues así que ahorita voy a ir a Guitar Center Y dije pues lo voy a grabar Vamos a ver que hecho, vamos a preguntar que está pasando con las cuerdas Y si ya no van a estar en el mercado O por qué Se están retrasando Y quise hacerles un video Para ustedes porque Ah Pero saben que a mi se me gusta grabarles El rollo es editarles Pero bueno, esperemos que ustedes se encuentren muy bien Donde quiera que se encuentren Ahí viene la chabandona Muy bien Así que pues nada, ahorita vamos para allá Vamos a ver si hay guitarra Vamos a ver si hay Nuevos instrumentos De hecho andaba planeando comprar nuevas luces Pero el rollo es que En Guitar Center no hay muchas Voy a editar Center, ¿saben por qué voy a ir? Porque Tengo que comprar humo Para el grupo Pues para las tocadas Porque eso nos acabó Con eso que la chabanda le mete Un puta madre al demo Pues se lo acaban dos, tres tocadas Pero bueno Vamos a ir para allá Voy a comprar mis humos Mis botes A lo mejor voy a meterme unos tres galones O depende Porque si se ocupa Pues o sea se ayuda machín Y aprovechando que ande ahí Voy a ver si llegaron las cuerdas elixir Y si no han llegado vamos a preguntar Por qué se están tardando Si no saben ellos Y si qué está pasando Porque todavía No están en En la tienda Hace como unos tres días no estaban Vamos a ver si ya están Si no están O vamos a preguntar Qué show Y también este Andábamos viendo Que queríamos comprar más luces Pero el rollo está así Guache En Guitar Center Casi no hay muchas luces perras Y si uno lo ordena en línea Pues eso de estar espere y espere Pues la neta Si se desespera uno Por ahí déjenme en los comentarios Ustedes cuando compran algo en línea Se desesperan Yo al menos si me desespero machín Porque yo quiero Las cosas de volada Y luego Vamos a ver qué show Vamos a ver Si hay guitarritas O nuevos instrumentos O cositas así Algo para que ustedes Estén entretenidos Aquí en el canal Y este Qué más También voy a comprar Cuerdas sueltas Porque ese día que fui a A comprar las elixir En el blog pasado que hice Las cuerdas no me gustaron Honestamente Están muy duras No sé qué cuerdas eran Si eran cuerdas de pescar No sé qué pinches cuerdas eran Pero la neta Y voy a banquetear aquí Están muy duras Muy duras Muy tiesas Y no me gustaron Así que voy a comprar Aunque sea Yo siempre compro las que más Se me revientan Que son las La primera La segunda Y la tercera Entonces voy a comprar Unas tres de cada una Este Porque pues En lo personal Son las que más se me revientan No sé ustedes Si tienen O sea a lo mejor A ustedes se les revienta Más la cuarta He escuchado que la cuarta Se revienta mucho Pero al menos a mí no Casi no Pues tengo un problema Con la primera Si acaso con la primera Y si acaso con la tercera Pero casi no se me revientan Pero pues ustedes saben Que siempre es bueno Tener extra Y este Creo que si voy a banquetear Y si Y luego vamos a ver Que A su madre Vamos a ver que show A ver que cosas hay Este Ya sabemos algo Que vamos a encontrar En Guitar Center Pero pues hay veces que luego Al menos en este Guitar Center Que está acá Casi no hay guitarra Hasta Camine Pero igual Y ahora que vayamos Encontramos No sé A lo mejor Una Tacamine nueva De la serie Que apenas salió No sé Vamos a ver que show Y no se muevan Ya saben Que si les está Usando el video Dejen un like Paren el video Dejen un like Dejen un comentario Y síganos en Instagram Que ahí estamos más activos Por ahí A los que nos estén siguiendo Le vamos a hacer Lo vamos a seguir Para atrás Así que Jalense la greña Para allá ¿Qué es el nombre? Adriana Adriana Ajá Oh, ok Lo veo Ok, te veo Aquí Ok Te panichaste Por un segundo, ¿no? Sí, oigan No sé No sé Me pasa a mí Déjenme saber Si a ustedes Le pasa lo mismo Yo siempre Cuando Adriana Así conmigo Viene conmigo Siempre me da Tart Yo sufrí Mucho de Fui tartamudo Cuando estaba Algo que no sabían Sí, algo que no sabían Yo era muy tartamudo Antes cuando estaba Más morrito De hecho Sufría mucho ese problema Que me hicieron Un chingo de remedios Que no les voy a decir Que me hicieron Pero me hicieron Varios remedios Y gracias a Dios De un tiempo para acá Se me quitó Pero Siempre cuando Adriana Está conmigo Y ya sea en español O sea que hable El inglés Poco inglés que hablo Siempre tartamudeo Siempre No sé si porque Me ponen nervioso No sé qué pedo Pero Te intimido Ajá Siempre me pasa eso Quien sabe por qué Estoy Tendeja en mi cabeza Pero bueno Así si no sabían Pues yo fui tartamudo De morrillo Tartamudeado Y yo te voy a ir cantando Y yo te voy a ir cantando ¿No? No, 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 no Gracias a Dios En las tocadas Nunca he tartamudeado Y ni quiero tartamudear Porque pues Sí, sí es algo Incómodo pues Así que nada Ahorita estamos aquí En el Starbucks Pero guache La gente No sé por qué Hay raza Que No hace sus órdenes En línea Pues Y es para que hicieran Sus órdenes en línea Para eso Es el Drive Si me entienden Para que hagan su orden Línea Más pasen Y lo recojan Pero hay gente Que pues No quiere Se respeta Eso es Pero Pues al menos Luego siento Que en este El que vamos Está muy chiquito El lugar Y se batalla Para entrar Y luego se hace El colerío Pero Pues queríamos Quedarnos un Starbucks Así que Aguantar Ahí viene Jesús Atrás también Con nosotros A él no le gusta salir ¿Verdad? No Nos pide no salir Uy Watchen Esta bebida A mí me gusta un chingo Se llama Pink Ring Esta perra Está hecha con leche de coco Fresa Además que se mira Descolorida Esta madre No Es que Así es Uy Yo recomendándolo Y ahora No me gustó tanto De verdad Pruébala Hasta se mira Descolorida Otra vez Se mira más rosita Como que le hizo falta No sé Algo Amor El que tú pruebas Es este El Dragon Fruit Nah Este no me gusta Tanto O será que le echaron Un poco jugo Es que Hay mucha gente A lo mejor andan A la carrera Que le echaron Un poco de O sea Emocencia Un poco de De verdad ¡Tanto Un poco de Bueno familia pues ya llegamos Ya estamos aquí Probablemente vamos a tomar nuestras precauciones Como siempre lo hacemos Porque pues no está por demás Gracias a Dios aquí La situación ya está volviendo a la normalidad Y ya no se escucha tanto Lo del pinche COVID Pero pues no está por demás Así que nosotros vamos a tomar nuestras medidas Que se tienen que tomar Y vamos a ver que encontramos Ok Así que Frucha porque vamos a comprar cosas A unos jalados Este es el lugar que todo músico Quisiera estar las 24 horas metido O sea casi en aburrir Que si por mi fuera Yo entrar a trabajar aquí en este lugar Sin este Si hubiera una oportunidad de trabajo Así que La verdad A esto a mi no me enfada Y a la chavaluna pregúntale si le enfada Pero pregúntale si le enfada el make up Así que bueno A uno para dentro Y a la chavaluna pregúntale si le enfada en el oto Por favor Elige de la espalda y para todo tienes que pedir asistencia hay muchas estantes vacíos la que yo te enseñe amor oye, por aquí estás por lo que yo vendo este es el que usamos nosotros y valen 30 dólares mira, este es el que yo te iba a regalarla otra vez estas tan chidas ya las veré estas y dije ya no ocupa que le compre el stand porque tienes el stand de las bocinas vale 800 pero hay otro más chingón no, vale 400 no, no, perdón ese vale 400 pero hay otro más chingón que es el 2 y vale 800 y está más perro que ese aunque tiene hasta en la parte de arriba y luego se mueve, ajá búscalo, debe de estar en línea pero no puedes tocar nada pero dice que pidas asistencia, no? si oh, guachi, miren esta es la que yo quería comprarla otra vez oye, esta perra esta es chocolateita oscuro, no? si, es una albares pero aquí se mira como plástico que puma, eh? ya esta perra rompista lástima que no son ricos si no van a comprar los chingos de guitarra oye, hay una otra camisa aquí de las 599 49 es de la G-Series es la G-M51C-E-M oh, 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 oh uy, se mira que están bien pegaditas las puertas a... a acá, esta rollo, eh? como que he mirado que está metiendo mucho esta marca al aquí en Guitar Center y aquí venimos las martinis, las martinis, lo hacen, ya están dos mil dólares, 2 mil 500 ah, su máquina más que una, también, oh, aquí está lo que yo les decía la otra vez aquí está, esta guitarra ya lo tengo, chavo es, oh, no se puede pero esta es la que yo iba a comprar otra vez, la Taylor guachín, qué perra está esa guitarra sí, a ver y hay dos para acabarla de chingar guachín, no más me gusta porque toda la guitarra está negra la maquinaria, el cuerpo y siento que está hasta un poquito más chiquita que la que que la Legacy y que la Relax nomás que no sé por qué las tienen aseguradas estas guitarras aquí tienen oh, miren, está matacamine guachín una de las escuelas no, es que la luz le está quitando el papel a la guitarra y los dos guachín guachín, oh, y esta es una de lax, mira que raro, oye, que habíamos encontrado una de lax aquí en Guitar Center, ahorita al menos aquí en, en, en este lugar donde yo vivo y yo siempre me gusta checarle como las puede darse, vamos a hacer raro si, pero cierto encontramos tacabines y estas chuladas de frente, tranquilo yo así me gustaría tener un cuartito mío y si Dios quiere un día lo voy a tener a la madre aquella Gibson 3849 esa mía es casi la marca ya no es tanto el aparato sino la marca en la guitarra cuando recién comenzabas tenía una bocinita ¿te acuerdas? una y la cargamos por todos lados esa guitarra si me gustó no la voy a comprar por ahorita si vendo mi si vendo la guitarra nomás que la pastilla no sé cómo se escuche esta pastilla no sé cómo se va a escuchar no sé cómo se va a escuchar esta es la sube chabalón pero no está bien altisisisísima pa' su madre no está altisísima otra vez me dijeron que hay mucha gente que sí le gustan las cuerdas altas en lo personal a mí no me gustan déjenme en los comentarios si te gusta que tu guitarra sea las cuerdas altas de hecho cuando vine a relar el raise aquí me dijeron hay muchas personas que les gusta que las cuerdas estén altas y yo me quedé como pero bueno hay de gusto se gusta bueno a mí la primera aquí hay alguna de esas guitarras si les quiere le vamos a dar una pasadita así de espacio alrededor y chequen este cuartito déjenme en los comentarios si ustedes les gustaría tener un pequeño estudio de así como está este pedacito nada más aquí vámonos en el guitar center compré estos dos estos son los que yo compro porque la neta nosotros como que se pierden se diluyen rápido pues y estos estos no por eso son son este humo espeso y la neta estos yo siempre los recomiendo porque pues son humo grueso pues y están perros así que bueno vamos seguimos platicando acá dentro y pues así familia les decía este de la neta la fender esa que vimos ahí está bien perra les digo honestamente nomás porque no soy rico no tengo suficiente dinero que si tuviera yo me compré esa guitarra la neta pero el rollo está que no sé cómo suene conectada pues si alguno de ustedes ya tiene una guitarra de esas déjenme saber qué tal suena conectada hasta se me hizo raro porque guachen aquí en este guitar center de aquí aquí estoy hablando de este aquí donde yo vivo es raro que encuentre uno guitarras buenas pues bueno del gusto mío y del gusto que quiero decir que de la gente pues el que luego me mencionan mucho esas guitarras qué raro por qué no sé será porque aquí no hay mucho mucho latino que le gusten mucho esas guitarras entonces entonces yo creo que por eso es el motivo de que no hay muchas muchas de esas guitarras pues como tacamine como y más que nada de 12 cuerdas pues sí sí me entiende entonces yo pienso que pues ese es el motivo mira ese güey se le pegó un cartón ese raro y este de sí pues decía pues ahorita ya voy para la casa la otra vez compré un extend de micrófono que se me dañó pregunté que si tenía aseguranza porque si no se acordaban es que sí teníamos pero queríamos como asegurarnos pues y si tenemos va a ser un rollo porque tenemos que mandar un imio y todo ese rollo pero pues lo tenemos que hacer es un extend que lo agarramos de hecho lo agarramos en especiales este yo sé a las personas de que cuando hay especiales aprovechen porque no siempre están las especiales otra vez ese extend lo encontré y lo encontramos por 40 dólares ¿no? traía el extend traía un micrófono y traía un cable que no son de buena calidad pero si duran pues ¿me entienden? y el micrófono sonaba bien de hecho el José cuando tocaba con nosotros él usaba ese y se escuchaba chingón igual normal que ni se notaba que era y esta es su fundita trae y trae todavía su funda si me entienden o sea que fue una inversión muy buena por 40 dólares pues sí normalmente un extend de esos te vale solo solo te viene valiendo unos 60 dólares como ahorita mire con unos 99 dólares digo cabrón pero bueno eso es lo que no se dan cuenta a veces los clientes que piensan que las cosas las venden baratas pues y luego te andan como regateando el precio pues pero más no se dan cuenta que uno pues un pinche cablecito guache un cablecito te viene valiendo mínimo 80 dólares acá aquí en Estados Unidos te valen 80 dólares al menos los Mogami los que yo uso el más sencillo bueno que está en el promedio nivel promedio valen 80 dólares 90 dólares y así compras un Mogami pues de los que dicen Gold pues te valen como 150 dólares ¿me entiendes? entonces sí es caro esto del audio pues al menos aquí porque he escuchado que México es un poco más barato pues de hecho la otra vez estaba platicando con un chavalillo perdón de ahí de Tijuana que me dijo que me preguntó oye ¿cuánto te cuestan allá los subwoofer y todas esas bandas estaban haciendo un live y ya le dije el precio me dice oh también caro dice no aquí tan barato dice aquí te valen te valen baras unos 2 mil 3 mil creo que me dijo no me acuerdo pesos y aquí un pinche subwoofer te viene valiendo 1 mil 500 dólares que a como está el dólar ahorita vienen siendo ¿cuánto hay? a 30 mil pesos más o menos imagínense nomás así que pues nada pues ya vamos para la casa ahorita voy a ir al garaje a dejar los botes para que no se me olvide mañana y ¿qué más? pues mañana tenemos tocada guachen gracias a Dios mañana es sábado estamos bendecidos porque este mes nos está yendo muy bien este mes el que pasó lo trabajamos todo el mes este que viene gracias a Dios está lleno y ahí hay este hay como tres hay como tres hay como tres sábados hay como dos sábados y dos viernes y dos domingos que tenemos también y luego un sábado tenemos doblete me entiende entonces que chido gracias a Dios el trabajo y este en este mes en este mes tenemos como como unas ocho como unas ocho tocadas este mes gracias a Dios ocho tocaditas tenemos este mes todos los sábados llenos más aparte tenemos un sábado que tenemos doble luego tenemos viernes luego tenemos domingo no yo pienso que son como más como unas diez creo pero pues bueno hay que hay que trabajar y pues ni modo se me va a hacer un poquito difícil en cuanto trabajemos los viernes porque pues yo trabajo al siguiente día el sábado yo trabajo en la mañana y luego salgo a trabajar me vengo a bañar cargo la camioneta o la vendo y otra vez se me va a hacer un poquito difícil por el desvelo pues porque como ustedes saben a los comisiones siguiendo el tiempo antes yo tengo otro trabajo y en el otro trabajo pues madrugo pues entro a la cima 5 de la mañana me tengo que despertar a las 4 entonces imagínense si llego a la casa por lo más temprano que lleguemos la 1 de la mañana 2, 3, 4, 3 ahorita voy a dormir pero bueno siempre vale la pena hacer un sacrificio y pues nada a chingarle así es la vida aquí de Estados Unidos así que pues nada espero les haya gustado este videoblog que lo hacemos con mucho cariño para ustedes y con la intención de que les guste y esperemos que el contenido que estamos subiendo pues sea de su agrado porque la verdad si queremos que nos apoyen como lo hacían en el otro canal así que suscríbanse compartan los videos ya saben si nos siguen en Instagram le vamos a hacer follow back y ahí es donde estamos más activos así que igual las redes sociales sociales de la chavalona de Chuy acá abajito nos vemos vamos a ver vamos a ver